Normalmente en China son bien puto En cuanto a diseños de personajes, historias, sensibilidad a su población Cosas de las que hablen del comunismo, derechos y prácticamente cualquier exposición creativa que haya dentro y fuera de su país Tanto así de que si yo pusiera este meme en ese lado del planeta Yo no aparezco 3 metros bajo tierra, aparezco 8 Entonces con unas políticas tan extremas en ese país A pesar de que Terraria no tiene realmente algo visual tan conflictivo como podrían ser otros Tiene ciertas características que creyeron que podrían ser sensibles a su gente Y en ese país Terraria se vuelve un juego totalmente distinto Ah pero no son sensibles a su pich y caldito de perro Así que no nos detengamos más y vamos a ver los cambios en el juego Primero que nada raza recuerden que cualquier material exclusivo de China te cuesta un huevo y la mitad del otro Conseguirlo porque ocupas gente que viva ahí y luego de contrabando te pasa el archivo y es todo un desmadre Entonces la Workshop tenemos un pack perfecto para tener este juego lo más similar al Terraria de allá El que voy a estar usando todo el video, el link va a estar en la descripción Solo le dan en agregar y ya cuando lo hagas unos botoncitos por aquí y que por allá Es igual de fácil que instalar un pack de texturas Entonces ahora sí vamos con el video Así que gente aquí ya tengo instalado el pack de texturas Lo noto porque esta mamada se ve verde Entonces creo que es lo más fiel que existe ahorita para jugar el Terraria de la versión china Lo que vamos a estar viendo por desgracia en la Workshop no te pone ni una descripción de lo que le cambia Nosotros vamos a estar averiguando lo que cambia Como vemos pueden ser algunos sprites de algunos objetos De hecho si cambia el color que se ve medio verde son Sé que también cambia algunos jefes Bueno creo que eso sí se ve en la Workshop Y también cambia algunos eventos Por ejemplo la luna de sangre que creo que sería el que más va a cambiar O eso espero porque pues es de sangre Entonces no tendría sentido que los chinos no censuren eso Ahora uno de los cambios principales Los jefes en el juego Lo vas a anotar apenas inicies los primeros jefes Porque en vez de ser un ojo tu primer jefe Va a ser una boca gigante rara con escamas Lo cual no tiene nada de sentido ya que su nombre se mantiene igual Siendo uno de los jefes los cuales agarraron el lore Terraria y lo mandaron a la chinga Entonces vamos a ir a agarrar un invocador del ojo de Cthulhu La verdad es que no los estaba encontrando porque no sabía de donde chingados estaba Pero es porque el sprite lo cambiaron Vean como es Como ven esta cosa cambia demasiado el ojo de aspecto sospechoso ya que es totalmente verde Aunque no tiene tanto sentido porque no tiene madre con sangre Entonces lo invocamos y a ver que pitos nos ha En primera en el mapa se ve verde wey Esa cosa es verde Y en el mundo es un No mames es un ojo con escamas wey Digo es Que chingados es eso Que ya cambia cuando muere Que pedo A ver vamos a cambiarnos el casco Me veo ridículo de huevos wey A ver vamos a invocarlo de nuevo Porque se ve super raro wey Es como que algo con escamas ni siquiera tiene sentido Es verde Esa cosa es verde Me he hecho pa' la basura Tírenlo de una vez China normalmente busca censurar todo lo que tenga relación con sangre o huesos Entonces un cerebro volador Pues no le venía muy bien Así que vieron una medusa los productores allá chinos Dijeron Es el único animal que no hemos decidido que es comida Así que se queda una medusa voladora Que tiene como relleno un cremosito rosadito A ver para hacerme el pinche cerebrito Me tuve que hacer otro puto mundo Porque no tenía mundos con carmesí wey Entonces no tenía como chingados Pelear contra esa pinche medusita gigante Hijos de la ching Puta madre no encuentro el pinche carmesí Ya llegué a un lado del mundo Oh la verga estaba al lado Aquí hay una bajadita Supongo que luego bajando vamos a encontrar los corazones En teoría siempre encuentro los corazones Oye Oye mira los altares Si es cierto no se me habían ocurrido Los altares De hecho todo el carmesí no Pero los altares no se me habían ocurrido que estuvieran verdes Y es un verde color moco Mira de estos les hago zoom hasta para que lo vean La verdad es que esto si parece un corazón Pero como que está al revés Pero hasta podría estar en terraria normal Este creo que es un buen acierto No se nota que sea chino Tuve que ir al otro mundo a conseguir un invocador Porque la verdad me daba hueva hacerme martillo Si no traigo ni un solo martillo en mi pinche inventario Y me doy cuenta que también el invocador Está medio raro Parece como un furbito Ustedes lo estarán viendo bien pinche HD Pero yo la neta no le agarro forma Tampoco le agarraba forma al invocador normal Pero es como una medusa Ya había visto que era como una medusa De este si me spoileé Pero yo creo que es como un cerebro HD No queda muy con terraria Pero de todas maneras en un texture pack Como que de terraria si quedaría Así que vamos a matarlo Vamos a ver en su segunda forma como se ve Yeah se ve bien La verdad es que no le he chompero Se ve bien abierto también de culo Algo más de sus ítems cambiaron La verdad es que Ah mira el trofeo También cambió el trofeo A ver como se ve puesto Ahí está el trofeo puesto Mmm si cambió algo La verdad es que está bastante interesante Voltearon a ver el devorador de mundos Pero ese si lo dejaron así A pesar de que parece un pinche pin No 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 Los chinos lo vieron y dijeron No no gusaro gusaro bueno Gusaro comida Yumi yumi Y entonces también ¿Cómo resolvieron el problema de esqueletron? Siendo que es todo un esqueleto Y allá es todo censurable Pues lo transformaron en un árbol Ya que había creado este mundo Aproveché de que aquí no he matado a esqueletron También vi que hay un cambiecito ahí en esqueletron Así que vamos a ver Ah mira si cambia bastante Nada más que es eso What the fuck con el árbol Siento que en cualquier momento Va a agarrarme a decir Yo soy gruto Una mamada acá Yo creo que está No sé La verdad es que esqueletron No se ve tan esqueleto Como para censurarlo De esta manera Güey No sé cómo volverlo Bueno no rojo O quién sabe A lo mejor un amarillo O un verde Bueno es que no sé Ya los colores también no quedan No sé cómo lo habría cambiado Pero creo que pudieron haberlo hecho Mejor que hacer un puto árbol Órale a la verga Y ve O sea como que lo Que suelta No sé si este es error Del texture pack O realmente sea así En China Pero cuando muere Pues vea Aquí se ve el cráneo normal Y si te lo preguntabas Si el guardián es lo mismo Solo que es la cabeza Y después de ver todo esto El siguiente cambio Ya lo tenemos bien enfrente Con la muralla Que aquí ya se va notando Que le echaron más ganitas A los sprites de allá Creo que esta muralla Me gusta más Que la normal Porque aparte de estar mejor Le da más sentido a Lore Porque si se nota Que es del infierno E impone más Que la porquería de K Al Chile Me viene un mundo Donde ya hubiera hecho Esta mamada Porque que hueva Hacerlo a mano Ahora si Si esto les recuerda algo Pues desde El video pasado Del terraprismo Vamos a invocar Al jefecito Ha de estar por aquí Aventámoslo con T Ok no llegó la lava Lo volvemos a aventar con T Y se va a invocar Esta mamada Oh shit Que joya De jefe Vamos a quitarnos Esto esto Para que no nos estorbe A la verga Se ve re bien Esta mamada Oye esto si parece Que es del infierno Esto es mucho mejor Que el jefe normal Es que ni lo quiero matar Se ve muy bien Es como que ese tonito Moradito Rojo Pues yo creo que puede ser Un jefe Memorable Por lo bonito que se ve Este jefe Lo apruebo totalmente Me gustó Bueno La cosa continuaba Con los ojos mecánicos Que la verdad Pudieron hacerse güeyes Y ya Los gemelos no tienen nada de sangre O cosillas así Pero para darle continuidad A este desmadre Pues los hicieron igual Que sus jefes pasados Y por parte de Relogic Si se llevan un puntazo Al chile ya no hacía falta Pero trabajaron de más Y también hicieron lo mismo Con Skeleton Prime Así que Un aplauso Para Relogic Ya vi el siguiente cambio Que el siguiente cambio Son los memelos Los que tengo aquí No sé que tanto cambio Le pudieron haber metido Si los gemelos Pues ya Son mecánicos Entonces no tienen nada Que ver con sangre Invocamos aquí A los memelos Y pues también cambia Oh Shiii Tiene como que ese seguimiento Con el ojo de Cthulhu Normal ¿No? Oh Yo creo que voy a desinvocar Los terrapismos Para ver Para ver bien ¿Qué pedo? Cada uno tiene su color Creo ¿No? Sí Rojo Rojo y verde Bueno Este es como azulito Para que se diferencie El verde Que tiene normalmente Ahorita en la segunda forma Creo que si le agarre Más Más cariño Pero transformalo Mijo Transformalo En mecánico Chingada más No pero pégale Mira A ver yo lo transformo En mecánico Gracias Es por nada Inútil Es que así Si se vieran así Desde que salen Wey Estarían Super god Wey Se verían super bien El retinator Se ve OP Wey Me gusta mucho José Pero bueno Estos fueron Los memelos Y al final Se pusieron corbatita Y todo Porque a Moon Lord Lo hicieron Re guapetón Wey La verdad Me gusta mucho más Esta forma Me vale riata Me voy a mandar a China Por paquetería Para probar esta cosa Wey Ahí les cuento Cómo está de bueno Y a qué sabe El caldo de perro Wey Bueno El Moon Lord Pues no tiene De gran cambio Pero creo que es La imagen más filtrado Del Terraria chino El pinche Moon Lord Se ve super épico Vamos a esperar Que el pinche Moon Lord Se le ocurra aparecer Porque se tarda Como un min Pinche minuto 12 segundos después A huevo Hasta que se le ocurrió Aparecer Al hijo de su P... Oh mira Si Se ve bien El Moon Lord La verdad Es que si le va Sus cogidotes No tiene mucho sentido Que parezca Como que tiene Una coronita Wey Pero me gusta Ay que pendejo Si me lo tragué Bueno vamos a matarlo Rápido Porque si no El me mata Primero Me gusta bastante Las coronitas Que tiene No me termina De convencer Pero aún así Yo creo que si me gusta La verdad La verdad Es que si me gusta Además Ay wey Vamos a matarlo Antes de que el me mate Que pinche Moon Lord Vengo aquí Con una armadura De invocador Yo creo que los detallitos Están bien Que esto parezca Más una armadura Eh creo que le quisieron Hacer Ay mira Me dejó la piromía Que parecía Que como que venía De un portal O algo así Que no pareciera Alguien que estaba Medio muerto Pero bueno Así lo decidieron Los creadores Del Del Logic Aquí del Terraria Te gustaría probar Esta versión de China Déjame tu opinión En los comentarios Después de Contarte todo esto Yo he decidido Que me voy a China No por este Pichy juego Sino Para poder monetizar Más chido Mis videos Pero antes de irme Quiero recordarte Que te suscribas Ya que quiero llegar A los 100 mil Y no puedo Así que ya me vete A mi casa Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video